Presidente, bueno, gracias por atendernos. La Argentina está en un momento muy duro en este momento, hoy arranca una nueva etapa de confinamiento, los números de muertos son altísimos, la situación de las terapias intensivas está desbordada hace mucho tiempo. No, ahí atrás el perro se va porque dice, bueno, ya empieza la mentira, yo me voy, no quiero ser cómplice. Las ciudades del país, ¿en algún lugar siente esto no haber evitado la ola como un fracaso del gobierno, como un fracaso personal? ¿Hay alguna autocrítica que se hace? Qué pregunta, ¿eh? Buen día, antes que nada. La verdad lo que siento es que muchos no me escucharon, con toda franqueza. Habla más fuerte. Yo no soy un experto en la materia, y no es que yo sea, tenga información reservada, que me permite conocer de antes. La pregunta es, ¿experto en qué materia es Alberto Fernández? ...de mano, cosas que los argentinos no saben. Lo que sí, tengo una ventaja, que siempre marco cuando hablo, que es, vi lo que pasó en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre corremos detrás de lo que le va pasando a Europa. Lo que le pasa a Europa, al poco tiempo nos pasa a nosotros. Pero, ¿y entonces por qué tuvo tanto tiempo a Ginés en el Ministerio de Salud, si iba a pasar justamente lo que le pasó a Europa? Ginés decía que el virus no iba a llegar a Argentina. O él es un inepto, o es un cómplice. Europa vivió una segunda ola y una tercera ola muy terrible, y eso inexorablemente nos iba a llegar a nosotros. Inexorablemente nos iba a llegar. Y entonces, vengo planteando en la Argentina la necesidad de prepararnos para eso. Y un discurso allá por marzo, donde expliqué que íbamos camino a esto, y que por favor podíamos evitarlo si restringíamos, si nos poníamos... En ese momento fue un llamado a la reflexión al conjunto social. Los medios dijeron, ¿para qué hizo una cadena si no dijo nada? Dije todo. Dije lo que iba a pasar. Advertí lo que se nos venía. Y advertí que iba a ser inexorable evitarlo. Entonces, lo que sí podíamos era minimizar los efectos. Claro, y minimizar los efectos fueron 70.000 muertos y el país fundido económicamente. Después, dicté medidas. Y pasó lo que pasó, yo no quiero volver atrás. Pero hubo jurisdicciones que no respetaron las medidas, hubo jurisdicciones que decían que no les hacía falta. Después, dicté medidas específicamente para el AMBA. Y advertí ese día que se iba a extender a todo el país. Y no me escucharon. Me dijeron, me sobran camas, me dijeron, no tengo problemas. Y se estampandió todo el país y las camas ocuparon a gran velocidad. Ahora, Presidente, usted dice que está mirando lo que pasa en Europa. Y eso fue en marzo, ¿no? La advertencia. Después vino Semana Santa. Y gran parte de la segunda ola en Europa tuvo que ver con movimientos turísticos. Yo quiero recordar... El gobierno alentó el turismo. Después vino la discusión de las clases presenciales. Yo quiero recordar que en la Semana Santa advertí. Y hasta declaré a suelto en la administración pública. E invité a todos a declarar a suelto en la administración pública. Y advertí lo que estaba pasando y lo que se venía. Pero no lo frenaron el movimiento turístico. Porque hay un tema que para mí es muy complejo y que es necesario que entiendan. Vivimos en un país federal y yo no puedo resolverlo todo. Bueno, si vivimos en un país federal, ¿por qué se la pasa dictando decretos de necesidad y urgencia? Eso tendría que pasar por el Congreso. Porque si somos federales, tienen que decidir los representantes del pueblo, los diputados, los representantes de las provincias, los senadores. Porque si yo resuelvo que se cierren los negocios y el municipio, no el gobierno, dice que no se cierre, no se cierran. Y si yo digo no circulen y la provincia nos pone a controlar la no circulación, la gente circula. Bueno, ¿y entonces qué hacemos, presidente? ¿Nos ponemos a gobernar nosotros? ¿Por algo lo eligieron a usted como jefe del Poder Ejecutivo? Además, no es solo que acá no me acompañaron. Hicieron gala de hacer lo contrario. Pobrecito el presidente, hicieron gala de hacer lo contrario. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? La verdad es que yo, todo esto les cuento, no lo digo en torno de reproche, lo digo en torno de aprendizaje. La pandemia, el virus, no conoce la General Paz. No tiene idea de qué es la General Paz. No tiene idea de qué es el río Paraná que divide entre ríos de Santa Fe. No tiene idea de cuál es el límite político que divide Córdoba de San Luis. No tiene idea. Por lo tanto, avanza, 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 avanza. Esta idea, que de algún modo la Corte avaló, porque la Corte dijo cosas tales como que era una conjetura del gobierno, decir que el virus podía expanderse más allá de las jurisdicciones. No, la inclusión era el impacto de la presencialidad en las clases. Claro, pero partía de la premisa de que yo me estaba metiendo en una jurisdicción que no debía meterme. Y era una conjetura mía decir eso. No era una conjetura. Es lo que pasa. Es lo que pasa en todo el mundo. Yo le pregunté a los sentidos. Bueno, acá Alberto está nuevamente debiendo la conversación porque lo que la Corte decide es que el Poder Ejecutivo Nacional no podía decidir sobre la presencialidad de la educación porque la educación corresponde a las provincias y a la Cava que no es una provincia, pero casi. Entonces Alberto está diciendo que la situación era grave y ameritaba que él se metiera. Pero así como el gobierno nacional no financia la educación de las provincias, por eso las provincias pobres tienen educación más pobre, justamente no le correspondía tampoco decretar cuándo se podían abrir y cuándo se podían cerrar. Eso fue lo que dictaminó la Corte. Justamente desvía la conversación porque si se mete al terreno de lo que le compete o lo que no le compete, sale perdiendo como salió con el fallo de la Corte. Chicos, si algún miembro de la Corte lo había llamado para consultarlo antes de dictar el fallo, ninguno fue consultado. Y lo más impactante de ese fallo de la Corte es que dijo la Corte el gobierno no dio razones suficientes para tomar la medida que tomó. Y por eso está mal tomada la medida. Ahora, yo no estoy en condiciones de medir cuáles son las condiciones necesarias para tomar la medida porque yo no conozco el tema. ¿Cómo se entiende eso? No, bueno, el presidente lo que trata de hacer es desviar el razonamiento de la Corte Suprema de Justicia porque como abogado que es y político principalmente lo que tiene que hacer es correrse de la parte técnica del fallo de la Corte Suprema. Lo que decía el fallo de la Corte Suprema es que justamente el presidente no puede decidir sobre si se abren o no se abren las escuelas porque eso depende de las provincias. Porque las provincias mismas financian la educación. Por eso las provincias pobres tienen educación más pobre. Esa es una cuestión que tenemos que cambiar de raíz. Pero el presidente apela a la cuestión sanitaria a la gravedad de la pandemia y quiere que la Corte se exprese de eso. No, bueno, esas son cosas del poder político. Los políticos se tienen que poner de acuerdo en ese caso. Entonces, como los políticos se tienen que poner de acuerdo en ese caso, estamos en manos de nadie, evidentemente. ¿Qué es peor que estar en malas manos? Estamos en manos de nadie porque no se pueden poner de acuerdo y porque el presidente trata de desviar la atención diciendo que la Corte dice que él no tenía recursos suficientes, que no tenía motivaciones suficientes para hacer lo que hizo. No, justamente lo que dijo la Corte es usted no puede hacer esto porque está fuera de sus facultades, porque vivimos en un país federal. Ahora, presidente, de cualquier manera, puede ser que el entramado de un sistema federal haya frenado por los límites a tiempo, pero si uno ve, yo me acuerdo que usted varias veces comentó que Pedro Sánchez, el primer ministro español, le dijo no le den espacio al virus porque si le das espacio el virus se te escapa. Si el virus te saca un metro no lo va a alcanzar más. Se va a la clase cuando se fuera. Se va a la santa fuerte. Bueno, la Argentina nos sacó varios metros el virus y la economía está destruida. Vamos por el minuto 6 y todavía el presidente no pudo decir absolutamente nada que no sea refutable. Avancemos un poco más porque se está volviendo muy aburrido esto. He cogido la respuesta de todos favorables. Quisiera que la oposición también entendiera la crisis en la que estamos y entendiera que con esto no se puede hacer política porque es muy grave. Bueno, vamos por el minuto 24 y el presidente sigue echándole la culpa a la oposición. Me extraña si él fue el que le metió la mano en el bolsillo a la capital. Básicamente él se puso a todos en contra. Obviamente es por cumplirle los caprichos a Cristina. Porque ponemos en riesgo la vida de la gente. De hombres y mujeres argentinos. Que ya ahora ni siquiera son los adultos mayores. Ahora se mueren gente de 40, 50 años. Y eso demuestra que tenemos una serie de pan mucho más agresiva. Pan para hoy y hambre. No, la lógica es que si vos frenás porque se supone que suben los precios de la carne en Argentina. No, no, está bien. Porque dejás un 30% a exportarlo. Si vos ese 30% lo dejás adentro la oferta aumenta y los precios bajan. Usted sabe que el argumento después de la experiencia de la época de Néstor Kirchner que después revierte Cristina. No, yo la levanté con nosotros. ¿Cómo ustedes? Claro, con Néstor. Levantaron la... ¿No te acuerdo? Porque yo levanté. Está bien, pero después... La medida de prohibición de exportar carnes... La levantamos nosotros. La levantó Néstor. ¿Y ahora que hubo otro tipo de restricciones y lo que argumenta el sector agropecuario es que bajó la cantidad de cabezas, bajó la cantidad de frigoríficas, bajó la cantidad de empleados... No, 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 no. Miren, la Argentina tuvo hasta los años 45, 50, más o menos 2 millones de toneladas de carne. Salí de ahí, Alberto. No te metas con el 45 que apareció Perón. Apareció el primer déficit argentino. Fue la primera vez que nos superaron los países competidores en PBI. No nos olvidemos que antes del peronismo competíamos con Australia, competíamos con Canadá, en PBI per cápita. Después de Perón, terminamos como terminamos, compitiendo con Mozambique. Después el peronismo incrementó eso, porque acá hay esta historia de... Acá lo que hace falta es incrementar la producción de carne. No es un tema que se hace una semana, ¿eh? Porque para incrementar la cantidad de carne hace falta periñar a la vaca, que la vaca pase nueve meses y que tenga un ternero. Un ternero. Desde el año 50, más o menos... ¿Oye, ¿es el tiempo que tardó la vaca? Creo que sí, bueno, eso fue lo que dijimos. Es lo que tarda una vaca en ternero. Tarda mucho más que un cerdo y mucho más que un ave. Si no son nueve meses, pido disculpas, pero es mucho más tiempo. Creo que sí, creo que sí. Lo que digo es, aumentar la cantidad de cabezas es muy lento. O sea... Segundo punto, segundo punto. Yo decía que a partir de los años 50, la cantidad de cabezas, peron la aumentó un 50%, de cabezas no, de toneladas, de 2 millones de toneladas a más o menos 3 millones de toneladas. De esas 3 millones de toneladas que produce la Argentina, se mantuvieron constantes. Creció un 10%, esos 3 millones 300 tenemos hoy, una cosa así. Ahora, eso se mantuvo constante en los años 50, estoy hablando. Se puede aumentar la población. La población no puede aumentar. ¿Y qué hicieron todo este tiempo? Porque todo este tiempo tenían todo liberado. todo este tiempo tuvieron todo liberado. tuvieron 10 años de restricciones con el kirchnerismo. No, 10 años, no, 6 meses fueron. ¿Qué 10 años? 6 meses. No, no estaban los roes de Guillermo Moreno. Miren, el problema central con la carne se desata sobre el final del gobierno de Cristina. Bueno, el presidente nuevamente desvía la conversación de datos falsos que se contradicen mismo a los 20 segundos, menos de 20 segundos. Entonces, después de habernos dejado el déficit y el agujero que nos dejó Perón, le tenemos que agradecer por haber incrementado en 700 las cabezas. Bueno, y posteriormente dice que él levantó los 10 años de estancamiento, de exportar y posteriormente señala que son 6 meses solamente. Entonces, ¿a qué Alberto Fernández le creemos? ¿Al de previo a la campaña? ¿Al del comienzo de esta entrevista? ¿O al de los 10 minutos después de esta entrevista? Y tiene que ver no con la China. Tiene que ver con el hecho de que China ingresó a la compra de carne como consecuencia de un problema con sus porcinos. Entonces, empieza a comprar carne y ya no solamente compra carne deshuesada, o sea, las carnes que se exportaban eran trozos envasados al vacío que se iban. Ahora compra la vaca con lo cual con lo cual entraron a competir personajes en la exportación. Que le da lo mismo cortar corbatas que vacas. Y descubrieron que ahí había un mercado. Con lo cual todos los frigoríficos que antes eran un número reducido los que podían exportar porque tenían que tener condiciones de higiene, de cuidado, etc. Ahora todos se exportan porque es intermediario, es exportador. Dejó las corbatas y se fue a las vacas. Y ahora es portavacas. Ahora, presidente, quiero volver un segundo sobre las tarifas porque quedó muy al pasar. O sea, usted dijo... Y termino. Sí, porque tiene que ver con la inflación. Sí, pero termino con esto. Sí. Termino con esto. Y además, además, nosotros tenemos un objetivo que es pararnos de acuerdo con los productores de carne. O sea, yo les dije, yo cierro las exportaciones. No porque quiero, sino porque ustedes lo sigan. Pero si hay acuerdo, continúa el cierre. No, no. Vamos a acordarlo. Vamos a encontrar un acuerdo que respete a los argentinos. Que respete a los argentinos. porque no están respetando. Claramente, bueno, como siempre, el peronismo viviendo del campo y acusando al campo permanentemente, a pesar de que Perón nunca pudo establecer un modelo industrial, sino que siempre vivimos del campo y seguiremos viviendo del campo por lo visto. Entonces, ellos son los malos de la película. A ver, pero el presidente está al tanto de que el 30% que se lleva al Estado encarece el precio de la carne. Y el precio de la carne argentina es barata. Comprar carne argentina afuera, eso es el precio de la carne real. Por eso a los productores les conviene vender afuera. El problema es que si nosotros pagamos lo que vale la carne argentina afuera, sería imposible de acceder como lo es ahora. Pero de todas formas, el precio argentino está totalmente desactualizado. Entonces, no es que la carne sea cara, el problema es que somos pobres. Cuenta que yo necesito una balanza comercial positiva, que restringir importaciones a mí me hace un daño. Pero yo no me voy a beneficiar en lo macro si con esto castigo a la gente. No, primero está la gente. Quiero volver sobre el tema... Bueno, adelantemos toda esta fantasía para pasar los últimos minutos porque se nos hace muy largo. en broma lo llamo Juan Domingo Biden porque dice cosas que el peronismo dijo siempre. Pero de Biden o Perón... Claro, sí, Biden es bastante peronista porque recuerdo hace poco dijo que iba a colgar a todos los opositores. Después instó a sus militantes a que agarran garrotes con clavos y salir a partir cabezas para ganar la calle porque la calle se gana así, de esa manera. Y también tiene una esposa una esposa que dice que hay que seguir a Biden como sea porque él es Dios para las mujeres y que cualquier militante que se suma va a tener total libertad de acción siempre y cuando sea completamente fiel al movimiento Bidenista y que no van a exigir ni capacidad ni inteligencia. Solo un cheque en blanco de lealtad a Perón. Eh, perdón, a Biden. Seremos implacables y fanáticos. No pediremos ni capacidad ni inteligencia. Aquí nadie es dueño de la verdad nada más que Perón y antes de apoyar a un candidato cualquiera sea su jerarquía le exigiremos en blanco un cheque de lealtad a Perón que llenaremos con su exterminio cuando no sea lo suficiente hombre como para cumplir. Y ya estamos nuestros ejércitos civiles de mujeres adiestradas y adoctrinadas para enseñarle e inculcarle al niño que el alma de la patria antes que en las escuelas lo forman las madres argentinas en la cuna que les enseñamos a quererlo a Perón antes que a bendecir los nombres de estos. La escuela primaria constituye entonces el primer escalón de captación y del adoctrinamiento de la futura ciudadanía al movimiento justicialista. Esta exigencia impone al personal de preceptores maestros y profesores una profunda identificación con los postulados de la doctrina. Los directores de las grandes reparticiones serán responsables de la identificación ideológica de los agentes de su dependencia a fin de eliminar de ella a los funcionarios que no estén plenamente identificados con el gobierno con la doctrina y con el movimiento justicialista. Cuando hablan hay que ganar la calle y mantener la calle. Yo me acuerdo con el sindicato de Maderero hicimos preparar 300 carrotes así grandes gruesos así con un clavo en la punta y dije bueno muchachos ganamos la calle. El catarro recibimos la orden salimos 500 con 500 hombres recorrimos floridas rompimos todas las cabezas que encontramos y todas las vidrieras y todo y al día siguiente éramos dueños de las cabezas que según se puede ir observando vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de espada del bolsillo esto eso de la leña que ustedes me aconsejan porque lo empiezan ustedes a dar No se necesita libertad política, ahora se necesita libertad para trabajar para el país. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores. Que fue el momento, digamos, el peronismo no tiene una historia de amistad con los Estados Unidos. Por eso lo digo, y veo con, se lo dije a Kerry cuando estoy hablando con él, yo la verdad que veo con mucha esperanza lo que está haciendo Biden, con muy buena expectativa. Bueno, yo reconozco que yo padecí como gobernante argentino y gobernante de un país latinoamericano, el gobierno de Trump, lo padecí, lo padecí. Y la verdad es que deseaba fervientemente que el voto del pueblo americano lo acompañara a Biden, porque el mundo lo necesitaba. Y yo veo con mucha, la verdad veo con tranquilidad lo que Biden plantea. Es una mirada racional de lo que pasa en el mundo. Y no me quiero meter en la política interna de los Estados Unidos, pero me parece que es una mirada racional que da tranquilidad a todos. Cuando estuve en Europa lo leí con todos los líderes europeos y todos tenemos la misma percepción. Una sola definición. El Procurador General de la Nación, la elección, usted propuso un nombre, Daniel Rafi Casas. La oposición está diciendo que lo apoya. El Senado no llama a sesión para tratar ese nombre. No es solo el que llama a sesión y termina las discusiones. Bueno, eso ya está en manos del Senado. Yo ya mandé un nombre y ese es el nombre que yo mantengo. Pero preside el Senado su vicepresidente. Bueno, lo que pasa es que todos contemos toda la historia. La historia dice que la oposición siempre se negó a tratar el tema. Pero ahora dice, tratémoslo. Claro. Dice ahora, tratémoslo cuando se ve frente al riesgo de que para nombrar al Procurador se lo pueda. Sacar por mayor. Pero si el candidato era bueno antes, es bueno ahora. Pero entonces que Cristina Quirá llame a audiencia. Están por eso, pero miramos todas las conductas. No es que es así la política. Así no es la política. Bueno, presiona. Y si la presión logra efecto, no le da acuerdo que buscaba. Primer punto. Primer punto. Nosotros no tenemos Procurador. Dos periodistas le dieron clase de política al vicepresidente, digo, al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Porque el gobierno de Macri presionó a la Procuradora hasta hacerla renunciar. Y desde entonces nos quedamos sin Procurador. Yo propongo un nombre y la oposición no quiere nombrarlo. Hasta que se ve sobrepasado por la realidad porque está a punto de salir una ley que dice, para nombrar al Procurador hace falta la mitad más uno. Y en ese momento, Rafeca se vuelve valioso para ellos. No, pero el oficialismo nunca llamó a audiencia, el presidente. No llamó al Senado nunca a audiencia para decirle a Rafeca. Una de las cosas que tenés que aprender es que nadie inicia su propia derrota. Entonces, si nosotros empezábamos las audiencias, nos encaminamos a una derrota porque no íbamos a tener... Bueno, ahora se encamina en un triunfo. Bueno, esperemos. Esto pasó la semana pasada, no pasó hace seis años. Pasó la semana pasada. Presidente, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Excelente clase de política que le acaban de dar a Alberto Fernández en donde cede ante la presión. Y dejó destacado ahí que ellos mandan una ley para poder votar con la mitad más uno de los presentes al Procurador. Lo cual es gravísimo para una nación porque no podés tener con la mitad más uno nombrado a alguien que se va a encargar de tamaña actividad. Claramente en otro nuevo intento del peronismo por ocupar más poderes y comer a la república. Él mismo está confesando que es un apretador serial. Y lo más gracioso de esto es que este video está subido al canal de YouTube de Alberto Fernández. Entonces, Alberto está orgulloso de este video. Por eso lo subieron. Si te gustó el video, házmelo saber para continuar haciendo material de este estilo. Y déjame un comentario en la caja de comentarios de YouTube. Muchas gracias.